en estos momentos y si te das cuenta me dieron lo que son 5, 6, 7 token de esto de dinero, bolsa de dinero es como se llama puta que ofertón en la página web www.somagamer.exe encontrarás noticias, novedades, agendas semanales, nuevos eventos y consejos para mejorar en Free Fire todo te lo dijo en la descripción hola que tal amigos de youtube, durante para acá les saluda a su amigo Soma, gamer en un nuevo video y para acá en esta ocasión mi amigo somero pues te voy a platicar de cómo conseguir lo que son los token bolsa de dinero bueno algo así creo que se llaman, así de que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revientes likes para acá este video hermano porque se viene super vamos a ver cómo conseguir lo que son estos nuevos token en este nuevo evento que se llama intercambio de dinero cómo funciona el intercambio de dinero en Free Fire por acá te lo voy a explicar en estos momentos así de que para poder conseguir esto primero tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque si no lo haces crack, hoy en la noche te aparece tu ex cuéntame por favor acá abajo en los comentarios que estabas haciendo cuando el tío Soma Gamer subió este video y cuando te llegó la notificación bueno tenemos por acá lo que es el evento gastando dinero, también te cuento de que estoy subiendo lo que es un video acerca de los patrones para conseguir esta doble vector y la acuática y pues por supuesto ve a echarle un vistazo pero alto, 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 alto y no te salgas crack hasta que termine este video por favor porque te voy a enseñar a cómo conseguir estos token bolsa de dinero cabe resaltar que este evento estará disponible a partir del día de hoy 16 de diciembre hasta el día 31 de diciembre a las 23.59 horas antes de darte el abrazo de feliz año nuevo y desde ya pues te deseo lo que es una feliz navidad, un feliz año nuevo pues vas a ver este video ya despuesito así de que mi hermano pues un abrazo del Soma Gamer y gracias por estar por acá conmigo todo, todo el año un abrazo sinceramente, sinceramente no hay forma de agradecerles cracks para poder conseguir lo que son esos token tienes que venirte por acá al área de tienda luego te vas por acá al área de nuevo y acá en la caja donde dice limitado podrás observar lo que son estas cajas que cuestan 30 diamantes cada uno bueno pues prácticamente te puede salir lo que es el emote de una sola vez de manera totalmente permanente y también cualquiera de estos token pueden ser 5, pueden ser 4, 3, 2, 1 token así de que en estos momentos tengo por acá lo que son 128 token vamos a darle a comprar por acá, voy a comprar lo que son 3 cajitas para probar pues nuestra suerte vamos a ver, uy uy uy, no se puede utilizar no se puede utilizar crack lo que es el descuento no hay descuento, tengo lo que son 128 diamantes para lo cual nos alcanza para 4 cajitas para ver nuestra suerte en estos momentos vamos a gastar un dólar y medio para ver que es lo que nos sale tal cual estás observando en pantalla pues por acá estamos obteniendo lo que es esta cajita me voy a salir de acá para que puedas observar en donde podré encontrarla pues si no la has encontrado te vas por acá al área de inventario me parece uy, esta cosa estaba bugueada crack es cierto, esto está bugueado y pues yo creo a la bestia fíjate que lo que yo no sé realmente por qué está bugueada esta área de inventario acabo de verificar eso y pues prácticamente está bugueada quiero que me confirmes por acá abajo en los comentarios y quiero que por favor veas en tu cuenta actualmente si no está bugueada el área de inventario para poder pues obviamente informarte qué es lo que está pasando pero al momento está bugueado esto esperemos de que se resuelva muy rápido voy a probar en lo que es otra cuenta y le voy a dar a abrir de una vez le voy a dar por acá, le voy a comprar lo que son dos cajas y le voy a dar a abrir en estos momentos y si te das cuenta me dieron lo que son 5, 6, 7 token de esto de dinero, bolsa de dinero es como se llama pues prácticamente acá me los están dando así es como los consigues comprando cajitas y obviamente de esa forma pues tú puedes obtener lo que son más token ahora si yo me voy por acá al área de inicio en el área de eventos me voy por acá a esta parte de intercambio de dinero estarás observando está bugueado crack está bugueada esta parte así de que por el momento no compres está bugueado me dieron 7 token pero se encuentra bugueado te das cuenta el área de inventario no me muestra nada así es de que yo creo que también en el área de la TAM en el área de norte también está sucediendo pero mira esto crack pero bueno ya viste por acá el video cómo se consiguen lo que son estos tokens por lo cual yo creo que este error creo que está sucediendo solamente allá en el área de sur porque ya van dos cuentas en las que me está ocurriendo pero bueno así es como consigue lo que son estos tokens para poder conseguir el emote de gastando dinero si te gustó el video suscríbete activa la campanita nos vemos en una próxima ocasión adiós hasta la próxima bye hermano te cuidas